Y nuevamente juntos, los compadres de la cumbia Doño Cendella, ¿qué te quiere? José María Chacalón Junior, para que sufran No sé si me engañas, no sé, pero te juro que me siento En tu mirada, en tus ojos veo yo, mentira Cerco corazón, las heridas que me llenan al desangrar A que perfumes un mensaje de traición, de otro amor Por amarte tanto en la vida